Pero se imaginan, si nuestra Córdoba tiene la misma cantidad de estudiantes de cine que tiene Francia y más que París, el potencial que es para la producción audiovisual es fenomenal y por eso es importante que el Estado junto a los actores desarrollara y le diera el impulso que precisa esta actividad y que le diera este impulso considerándola primero industria porque pasa a ser una industria con todas las ventajas impositivas de apoyo que tiene, de apoyo en uso de energía, de apoyo en el personal que tiene la industria. Tenemos siete grandes líneas de acción, la columna vertebral de esos son los concursos que hemos lanzado hoy que son 16 concursos que van a otorgar 44 premios por un valor total de 24.250.000 pesos. Básicamente, ¿cuáles son los rubros de estas producciones? Todos, absolutamente todos los audiovisuales cubrimos desde ficción, documental, animación y videojuegos. ¿Va a dar la posibilidad de generar muchas fuentes de empleo? Sí, absolutamente. Así, nosotros estamos siguiendo el camino de la industria del software. El software en pocos años llegó a generar 10.000 puestos de trabajo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.